Empate del Levante contra el Granada en el Ciutat de Valencia. No pudo sacar los tres puntos del equipo de Paco López y además baja de Radoya que se marchó lesionado y Vardy abandonó el estadio de Orioles cojeando, aunque no peligra de momento para el derbi. Sí, fue un partido raro el que se vio en el Ciutat entre el Levante y el Granada. Ya lo dijo Paco López luego en la rueda de prensa, cuando no se puede ganar, por lo menos un empate está bien. El Levante mantiene esa condición de sacar puntos en casa, donde allí en Orioles solo han logrado ganar a la vez Valencia y Español. Y bueno, ahora lo que preocupa en esta semana de derbi es cómo se queda el centro del campo, como bien dices, por el tema de Radoya. Quizás arriesgó Paco López poniéndole, quizás con la situación todavía tierna de que estaba recién recuperado, de esa lesión en la zona isquiotibial. Y bueno, con lo de Vardy, a ver cómo tendrán que hacer Paco López el centro del campo para Mestalla. Bueno, de momento lo que se puede perfilar para el partido de Mestalla es un centro del campo formado por Campaña y Bukcevic, con la derecha para Vardy y con la izquierda para José Luis Morales si vuelve al centro del campo. Si no podríamos ver un centro del campo, un doble pivote, un Bukcevic-Melero con Campaña y Vardy por los costados. Pero es verdad que la situación de Melero no es extraña, pero sí es verdad que lleva muchos partidos sin jugar de titular. Así es, quizás con el madrileño falte un poquito de ritmo. Veníamos analizando sus últimas participaciones, los últimos tres partidos. Lo que más ha jugado fue contra Granada, 34 minutos. Anteriormente fueron 32 en Ipurua, si no recuerdo mal. También contra el Madrid, no llega a la media hora. Entonces falta quizás algo de ritmo ahí, pero es que tampoco hay muchas más opciones. Y luego falta por ver qué pasa con Vardy, porque ahí él sale después del partido cojeando y con un ventaje en el tobillo. Sí, hay que recordar también la ausencia de Rochina las últimas semanas. Un Rochina que en el momento en el que se produjo la lesión se habló de un plazo de tres o cuatro semanas. Todavía no ha vuelto, se cumplen cuatro semanas esta misma, se cumplen ahora un mes. Y las sensaciones que son muchos los problemas, son muchas las variaciones que Paco López en ocasiones tiene que hacer por culpa o bien de lesiones, como es el caso de Rochina. También unas molestias de Vardy, porque si ya con molestias al partido de Mestalla y lo fuerza y recae, se le echará la culpa de alguna manera a Paco López por forzarlo. Si lo reserva y el equipo no sale bien, habría que haberle forzado. Al final parece que en el centro del campo no está teniendo la fortuna necesaria el entrador. Y ya pasó en el partido de ida, cabe recordar, con los centrales contra Valencia. No es por poner excusas, pero sí que es verdad que cuando llega el derbi, al Levante le crecen los enanos, esta vez en el centro del campo. Y también hay que destacar la situación de Vukovic, porque el montenerino por activa o por pasiva no termina los partidos, porque recibe amarilla, porque le falta gasolina. O sea, por lo que sea, siempre hay algo que le obliga a terminar siendo sustituido. Sí, sí que es un futbolista, tal vez un jugador físicamente que no está, no sé si al 100%, pero la realidad es que Vukovic, que ayer no hizo contra Granada, una muy buena primera parte. Sí, quizás quedó un poquito señalado o marcado por el gol. Se dieron varios errores en la misma jugada, no es solo culpa suya. Luego Bezo no llega bien al salto aéreo, a la disputa, y luego los defensas no cierran bien. En el caso de Bruno y Koke, quiero recordar por el lateral, que tampoco cierra bien. Pero aún así, está en un buen momento, pero ese buen momento queda marcado por esa irregularidad o por esos condicionantes que hacen que no termine un partido. Sí, así es. Al final, con Vukovic sí que pasa eso. Hemos visto una evolución notable en positivo del montenegrino, pero tal vez la sensación es que Paco López siempre tiene que estar con el ojo muy pendiente en el centro del campo, porque no termina de haber regularidad a pesar de todo eso. Quedan muchos días para el partido. Queda prácticamente una semana para el duro contra Valencia. Y veremos a ver si al final serán cuatro los medios que tiene Paco López, si habrá que echar mano de Pablo Martínez del filial, si Morales puede ir a la banda. Son muchas las variaciones y con el paso de los días se irán desbrando las simones. En principio, si todo va bien, y ya para concluir, Paco López puede apostar por campaña, que siempre está. El que siempre juega, con Vukovic en el doble pivote, como bien has dicho antes, y estará Morales o Melero en una banda, y en la otra, Bardi, porque ayer, pese a que sale con el vendaje, él reconoce después en la zona mixta que no tengamos ninguna duda en que llegará, que no nos preocupemos. Sí que es cierto que si juega Melero, el que abandonará un poco el centro del campo sería en este sentido Campaña, ¿no? Porque Campaña cuando está Melero, es verdad que Melero parte como el centrocampista de apoyar en los pivote y Campaña se va a una banda, aunque viene mucho... Como ya pasó ayer con el partido de Granada, con el doble pivote balcánico, Vukovic y Radoya. Así es, así que bueno, de momento a esperar los días y con el derbi a la vuelta de la esquina, iremos todos los días desplazando las incógnitas del encuentro contra el Valencia por parte del Levante.